Pero bueno, ¿qué está pasando? Oh, y es que tú no sabes que llegó a Navidad, muchachos. ¿Cómo? Así mismo como tú lo oyes. A gozar. Daniel Monción. Con cariño para mi amigo. Bayron Aguayo. Ya los vecinos pusieron su arbolito de Navidad. Yo voy a aprender lo mío, no me quedo atrás. Estoy planeando una rumba buena para gozar. A mi familia y a mis amigos voy a invitar. A mí me gustan los aguinaldos de madrugada. Con una pala llena de gallina bien sazonada. De de jengibre y un cafecito para entonar. Ya Julio Mera viene con la caga, vamos pa' acá. Julio Mera. Acelera que tengo el pico caliente, muchachos. Y no me deje a ninfa. A mí me encantan los aguinaldos de madrugada. Con una pala llena de gallina bien sazonada. Un lechoncito metí en la vara para entonar. Ya Julio Mera viene con la caga, vamos pa' acá. Navidad, yo me la gozo. Navidad, yo me la gozo. Navidad, yo me la paso con mi familia y con mis amigos. Bebiendo romo, detrás de un humo me meto el otro. ¿Por qué yo no le doy niña a nada? Navidad, yo me la gozo. Navidad, yo me la gozo. Navidad, porque esta época es pa' gozar. Navidad, y mi esposa Charo, D'Angeli y Estefany, ya tienen los fogones prendidos. Y le gusta a Iván Pimentel, y mi primo Félix allá en Santiago. Nico Lago. Dice Joanki que sí, que ahí es que suena bien. De Navidad, yo me la gozo. De Navidad, yo me la gozo. De Navidad, yo me la paso con mi familia y con mis amigos. Bebiendo romo, detrás de un humo yo me doy otro. ¿Por qué yo no le doy niña a nada? De Navidad, yo me la gozo. De Navidad, yo me la gozo. De Navidad, porque esta época es pa' gozar. Pásame un trago, quiero beber. Dame un pedazo de selección, pero qué rico, qué bonota. Sabroso. Pásame un trago, quiero beber. Esta rumba no tiene fin. Me di en el doble y ya lo gasté. Y me dicen mis hermanos, Rolando y Martín, que con cuarto y sin cuarto, sigue la rumba. Y mi tío Pablo, ese sí sabe cómo se le pone el gusto al lechón. Pero bueno. Pero canada, gózate tu Navidad. Y lo baila mi amiga Griselda allá en Santiago. Benjamín. Saca a Daniel a bailar también. Oye, pero qué bonota eso. ¿Y quién cocinó? La vieja bruna. Ay, papá, qué sazón. Ajá, ya te dije. Oye, voy a dar un manchillo mañana y yo me la tomo a calentar. Pues claro que sí. ¿Y di que se acabó el robo? Ah, no, 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 así no. No estoy de acuerdo.